Me he llegado de una cosa súper molona, mira Y ahora para el verano, para llevarte a la piscina los sándwiches y eso Pues es mejor si te los llevas del imperio, así vas protegido, ¿no? Vamos a ver, le hemos dejado aquí un ratito las tostadas A ver cómo han salido ahora Mola mucho, ¿eh? A ver si viene por un lado... ¡Oh! Que queman Por un lado Trooper y por el otro Vader Creo que no hemos esperado el tiempo que ponía, pero... Es que tenía unas ganas de verlo ya Y además, mira, se puede quitar esto Lo malo que tienen estos cacharros es que son difíciles de limpiar Pues este se puede desmontar Tiene aquí unas pestañitas, lo quitas Y ya está Qué guay Qué buena pinta